El mar y yo 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 Desde chiquito sé que El mar y yo somos amigos Desde chiquito sé que Yo decidí a los 5 años ser buzo y a los 12 ser físico En Playa del Carmen fui a bucear con tiburones y fue maravilloso Tomé clases de teatro de chiquito Entonces estaba entre estudiar teatro, medicina o física Cuando me di cuenta que para la medicina iba a tener que usar mucho la memoria y eso no me gustó y pensé que iba a ser más fácil ganarme la vida de físico que de actor Y una vez una maestra me dijo, creo que fue en sexto de primaria me dijo que las matemáticas era el lenguaje de la física Porque bueno, yo le pregunté a la maestra bueno y que estudia uno para pues para aprender física y que la física la usaban para entender la naturaleza y eso me dio un montón de curiosidad yo quería aprender el lenguaje de la naturaleza Mi madre fue la que me convenció que era bueno para las matemáticas me compraba libros para resolver en casa que eran extra a la tarea y pues yo los hacía yo veía como era el camino que mis padres hicieron para tener un trabajo de investigadores entonces bueno, para mi era una forma normal de ganarme la vida ser investigador La mecánica cuántica me encantó desde que tomé un curso con Shaghen Hashiach que es otro investigador aquí del instituto Yo me fui de México con la ilusión de aprender a poner un laboratorio ¿Para qué? Para ponerlo aquí Hacer física experimental es un reto fuerte y más en México Nosotros estamos diseñando luz estamos aprendiendo primero las propiedades para después diseñar luz para que pueda interaccionar con los otros átomos Estos laboratorios que tenemos aquí no existían antes teníamos la luz de los láseres Esta es la la primera generación de laboratorios de pues de mecánica cuántica en el país bueno ahora toca hacer todo eso pero con luz cuántica Junto con nuestros grupos logramos en tiempos bastante razonables este empezar pues que empezaron a empezar a producir muestras de átomos fríos ultra fríos aquí estamos creando pares de fotones con origen atómico entonces a través de fibra óptica la luz la la preparamos acá la mandamos para acá y allá adentro con estos láseres que van así y así y se encuentran en las tres dimensiones atrapamos átomos así los pescamos y así los mandamos a unos detectores que están adentro de esa caja negra lo que hacen estos detectores es que pueden contar fotón por fotón y has escuchado por ejemplo que los gemelos humanos le pegas a uno y el otro lo siente pues así son los fotones gemelos también por eso se llaman así entonces y ese son los el tipo de fotones que creamos aquí en esta trampa usarla en en aplicaciones novedosas como la metrología como la imaginología la información cuántica digamos que ahorita lo que estamos haciendo es subirnos a la ola no estamos en la cresta en la cresta están MIT están el Max Planck están todos ellos pero subirnos a la ola para una generación de científicos creo que es bastante meritorio la verdad es que soy muy suertudo de poderlo hacer a mí la ola me ha dado una oportunidad que que no me hubiera imaginado ah sí sí soy Puma no 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 no